Bueno, pues Francis, supongo que después de este estacionado de paro y demás, afrontáis este partido con la Moral, además reforzado, ¿no?, después de la victoria en Granada. Sí, es evidente. Después de una victoria, es mejor trabajar de esta manera. Y bueno, dos semanas que hemos tenido para seguir trabajando, para seguir asimilando cosas, y creo que nos ha venido muy bien. ¿Se han hecho largas las dos semanas? No, sinceramente no. No, porque al final creo que necesitábamos también un poco de tiempo para trabajar y a mí, sinceramente, no. Lo mismo a los jugadores, un poco más. ¿Y qué has insistido en estas dos semanas? Un poco, cuéntenos un poco. A ver, hemos, al fin al cabo, un poco lo que queremos. A ver, defensivamente, pues, corregir muchas cosas. Un equipo, pues eso, más rocoso, más... que sea difícil de crear nuevas ocasiones. Y bueno, y ofensivamente, pues, igualmente, queremos ser un equipo que tengamos el balón, que juguemos un campo contrario, que acabemos muchas jugadas. Y bueno, un poco, en general, trabajando todas estas cositas. ¿Ese partido del domingo es un poco un examen después del primer partido que no se ganó aquí? En Granada tú dijiste que, a pesar de la victoria, no era lo que querías todavía del equipo. ¿Un examen? A ver, un examen no. Lo que está claro es que tenemos que hacer las cosas mejores. Y entendemos que el primer partido no fue para nada bueno. El segundo fue algo mejor. Así que, verdad, que el segundo sacamos el resultado. Y queremos ir, pues, mejorando y lo debemos de hacer ya el domingo. ¿Qué rival es que el domingo es el domingo? El Cartagena B, en principio, rival directo en esta zona baja. Una victoria, bueno, no vamos a decir un espalda de la salga de la civilización, porque queda mucho, pero bueno, ya es prácticamente terminar de sacar la cabeza de esa zona baja, ¿no? A ver, sí, está claro. Hay que ganar partido porque estamos metidos ahí abajo, al igual que ellos. Ellos vienen un poco con esa idea también de sacar algo positivo, de salir de ahí abajo. Un partido que va a ser difícil, complicado, como todos. Y bueno, jugamos en nuestra casa, con nuestra gente y tenemos que hacer las cosas bien para ya por fin, pues, tener la primera victoria aquí en casa. Hablas de que quieres un equipo que se ha arrojado, son defensas. Los dos partidos en los que has estado se han encajado, gol. Yo supongo que a los entrenadores, además, que les da mucha importancia a eso, ¿no? A dejar la portería cero. Sí, al final yo creo que partimos de la primera base, que es esa. Que no nos encaje goles. En ese sentido, pues, ya nos pierde el partido. Y bueno, sí que es verdad que, sobre todo también el partido de Granada, la primera media hora, pues, tuvimos muchos desajustes. Y bueno, todo eso creemos que lo hemos corregido. Y bueno, como ya te digo, ser un equipo que defensivamente defienda bien y tengamos las ideas claras. Hablamos cuando iba a empezar el parón, que las dos semanas iban a venir bien, como decía, para hacer un poco el concepto y para recuperar a la gente que estaba tocada. ¿Cómo están los seis? Yo creo que estaba un poco más tocado. Rafa Marejo, que creo que no sé si está entrenando o no está entrenando. ¿Cómo está ese tema? Tema Sergio y Oka, bueno, vienen entrenando bien. Sí que es verdad que, bueno, que no se termina de ir esas molestias 100%, pero sí que han mejorado bastante. Y bueno, el tema de Rafa, pues, no lo vamos a tener para esta semana. Y bueno, iremos cómo va la siguiente, pero para esta semana descartado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!